Ahora sí, ahora he vuelto a volver a grabar. Entonces, como les comenté, hoy día veremos sistemas tridimensionales de fuerza. El día de ayer estuvimos viendo, por ejemplo, que si usted tiene un ejercicio en donde nosotros decimos que estamos buscando el equilibrio, estamos indicando entonces que la velocidad es una constante o específicamente que nuestro elemento está en reposo, eso entonces nos decía que la aceleración iba a ser igual a cero. Tenía una aceleración igual a cero, por ende, si yo generaba esta ecuación, esta ecuación en sí quedaría igual a cero, o sea, las fuerzas igual a cero. Yo les comentaba que si usted tenía una partícula, en donde esa partícula llegaba a fuerzas, llegaba a fuerzas, pero también salían fuerzas de esa partícula. Esas fuerzas que me refiero a que salen y llegan, puede ser una serie de cables que están llegando, una serie de elementos que están llegando. En síntesis, la suma de todas estas fuerzas en el plano, en este plano X y en primer lugar, la suma de todas estas fuerzas, si yo desarrollo una sumatoria vectorial de fuerzas, va a ser igual a cero. Ahora, tal como les dije ayer, nosotros ya no estamos pensando en que solamente vamos a tener un eje X, un eje Y, lo que también vamos a tener un eje Z. Estamos hablando que tenemos un espacio, un eje de referencia, que nos indica que ahora nuestra partícula está en el espacio. Más adelante, esa partícula va a ser un elemento, un sólido. Pero en primera instancia, va a ser una partícula. Esta partícula está en el espacio. Y esa partícula tiene una cierta coordenada en X, en Y y en Z, pero de cierta manera, igual, esta partícula está soportando una serie de fuerzas que la están tensionando, están tratando de mover. También hay fuerzas que están llegando. Hay fuerzas que están llegando. Estas fuerzas que llegan o que salen de esta partícula pueden tener componente en X, pueden tener componente en X, en Y y en Z, pueden tener componente en Z y en Y, pueden tener componente en X y en Z, pueden tener componente solamente en X, solamente en Y, solamente en Z, pero de cierta están actuando dentro del espacio. Y me voy a decir, profe, ¿cómo podría ser que un elemento tuviese solamente componente en X? Por ejemplo, ahí vamos a decir que está nuestro eje X, significa que ese vector que acabo de dibujar es paralelo, entonces tiene solamente una dirección en el eje X, no tiene componente en el eje Y ni en el eje Z. Y esa está llegando ahí, directamente. Tiene solamente, entonces, si yo viera ese vector fuerza, voy a llamarle vector fuerza F1, podría decir que F1, F1 es igual a 50 y tonco. Newton. Profesor, va hacia los negativos, bueno, menos 50 y tonco. Pero, independiente de todo lo que nosotros podamos ver acá, independiente de cada uno de los vectores, lo importante es que sigo, tengo que seguir cumpliendo esto, tengo que seguir cumpliendo que esa partícula está descansando y por lo mismo está en reposo. Y eso me conlleva que todas las fuerzas, F2, F3, Fn, todas estas fuerzas, todas estas fuerzas que actúan en la partícula, ahí tiene, que la sumatoria de forma vectorial de toda la fuerza que está en el espacio va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy buscando el equilibrio. Yo busco el equilibrio, busco que esta partícula se encuentre en reposo. Entonces, quizás vamos a encontrar el punto exacto donde va a empezar el movimiento, pero todavía no empieza el movimiento. Tenga claro eso. Todavía no empieza el movimiento. Estamos a punto de que nuestra partícula se empiece a mover. Pero todavía no se mueve. Entonces, viéndolo desde este punto, para cumplir, para poder cumplir con esta ecuación, nosotros vamos a decir entonces que para cumplir eso tiene que haber entonces equilibrio en todas las fuerzas en X igual a cero. Tiene que haber equilibrio en todas las fuerzas en Y igual a cero. Tiene que haber equilibrio total en el eje Z igual a cero. Ahora, muchachos, a diferencia del desarrollo que nosotros desarrollábamos, valga la redundancia, en el plano, que finalmente lo trabajábamos más de forma de escalar, aquí lo vamos a tener que trabajar de forma vectorial. El trabajo aquí va a ser de forma vectorial. Entonces, tengo que en primer lugar describir los vectores que llegan a mi elemento. En primer lugar, vamos a describir los vectores que llegan a mi elemento. ¿Cómo se desarrolla eso? Lo vamos a ver a continuación. Aquí, antes de irnos, acá es lo que les comentaba. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Por ende, cada una de sus componentes asociados al itongo, j-tongo y k-tongo, cada una de ellas tiene que ser igual a cero y así cumplo esta ecuación. Voy a mover esto para acá. ¿Cómo? Señorita Josefina. ¿Cómo desarrollamos estos ejercicios? Siempre, siempre estos ejercicios comienzan con la descripción de cada punto y su coordenada en el espacio. Por ende, para poder lograr eso, primero tengo que tener conocimiento de un eje de referencia. Si no me lo dan, ese eje de referencia, yo tengo que aplicar ese eje de referencia. Si no le dan el eje de referencia, usted utiliza el eje de referencia en la partícula que usted desea equilibrar. Entonces, en este caso, si yo tengo un elemento que está colgado, hay un elemento que está colgado mediante este cable A, en este punto, en el punto A, si se da cuenta, están llegando o saliendo una serie de cables que interiormente nosotros lo vamos a transformar en vectores. Entonces, en ese punto de conexión de los diferentes cables, nosotros vamos a tener que dibujar nuestros vectores. Como es conocido, hemos dicho que si hay un cable, ese cable está en tensión, también dijimos que si está en tensión, sale del diagrama de cuerpo libre, entonces, ahí va a salir un vector, ahí vamos a tener otro vector, ahí tenemos otro vector, profesor, y ese peso tiene un vector, correcto, también es un vector. Yo tengo que hacer la suma, la suma, entonces, vectorial de esas tres fuerzas vectoriales igualarlo a cero. Tengo que encontrar, entonces, el vector tensión, me voy a llevar en el vector tensión TAB, el vector TAB, voy a buscar el vector TAC, profesor, ¿por qué le está dando el nombre de TAB? Ya que yo sé que sale del punto A ese vector y llega al punto B, lo dejo al tiro ordenado desde el punto de inicio al punto de llegada. Ah, como cuando desarrollábamos los vectores posición, correcto, es más, aquí vamos a necesitar trabajar con los vectores posiciones, sí o sí. Y acá, la tensión AB. Y hacia abajo, ah, ojo, que esto lo voy a transformar, entonces, en una tensión vectorial, entonces, le voy a hacer esa sombrita para describir que es un vector, el vector TAB, el vector TAB, el vector TAC. Y hacia abajo hay un vector, que le voy a llamar el vector W asociado al peso, ¿no? Aquí me dan la magnitud de este vector, pero no me están dando el vector, yo tengo que obtener ese vector, ¿no? Entonces, muchachos, ahora, que tenemos esto, que tenemos esto, desarrollamos lo siguiente, tengo que encontrar el vector TAB, por ejemplo, TAB. ¿Cómo puedo obtener el TAB? Profesor, usted dijo algo del vector posición, ¿no? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo encontrar, quizás, el ejercicio me van a dar la tensión, entonces, yo diría que TAB como magnitud, como magnitud, si lo multiplico por el vector unitario, AB, yo voy a tener este vector, este vector tensión, correcto, ¿no? Ojo, en este ejercicio, al parecer, no me están entregando el valor, el valor de TAB, de la magnitud, es más, me deberían estar preguntando por la tensión de este cable TAB, es una de las preguntas, ¿no? La otra pregunta es la tensión de TAC y la otra pregunta es la tensión de AD. Profesor, no nos están dando ningún valor de estas tensiones, así es, pero no se preocupe, vamos a llegar al resultado de esta tensión, de eso se va a tratar este ejercicio, llegar a los resultados de las tensiones, ¿no? Por consiguiente, yo les comenté, les comenté en su momento, les comenté en su momento, voy a correr la camarita por acá, les comenté en su momento que TAB y en vez de trabajar con el vector unitario, en vez de trabajar con el vector unitario en esta situación, les recomiendo que transformen ese vector unitario con información que ustedes tengan, ah, profesor, tenemos los puntos, las coordenadas de estos puntos, por donde podemos construir el vector unitario, ah, disculpen, el vector unitario lo vamos a transformar mediante el vector posición, que sería el vector posición AB dividido por la magnitud de el mismo vector, ¿no? Y ahí tengo entonces, a partir de esto, voy a obtener esto, ¿no? Y con eso voy a obtener el vector tensión, quizás se hace engorroso identificarlo inicialmente, ¿ya? Pero se va a dar cuenta que el desarrollo lo vamos a hacer en un Excel y vamos a resolver un sistema de ecuación, ¿ya? ¿Por qué vamos a desarrollar un sistema de ecuación? Porque yo le dije, estimado, usted tiene la incógnita TAB, tiene la incógnita TAC y tiene la incógnita TAD. Tiene tres incógnitas. Al tener tres incógnitas, necesitamos tres ecuaciones. Ah, profesor, usted habló de que esta partícula tiene que estar equilibrada según esto, tiene que estar equilibrada con respecto a X, primera ecuación, tiene que estar equilibrada con respecto a Y, segunda ecuación, y tiene que estar equilibrado con respecto a Z, tercera ecuación. Tengo tres incógnitas, tres ecuación. Ah, desarrollamos entonces un sistema de ecuaciones de orden 3 y lo podemos resolver. Eso lo puede resolver usted en una calculadora, hay calculadoras que resuelven sistema de ecuaciones de orden 3, puede desarrollarlo en página en internet que uno pone los valores y te entrega los resultados, también en Excel como lo vamos a hacer el día de hoy. Entonces, 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 tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, determinar cuál va a ser nuestra partícula en equilibrio. normalmente, y yo creo que el 99%, se le va a entregar el eje de referencia. El eje de referencia se le va a entregar en la figurita. Y siempre usted va a saber el punto que va a tener que equilibrar porque es el punto donde están llegando todas las fuerzas. Este es el punto donde están llegando todas las fuerzas o todos los cables o todas las vigas, etc. Ya usted va a saber de qué estamos hablando, de qué partículas tenemos que equilibrar. Posteriormente a eso, describa las coordenadas de los puntos. Coordenadas. Una vez que describa las coordenadas del punto A, del punto B, del punto C, del punto D, ¿no? ¿No? Usted vea cómo son estos vectores. ¿No? Ojo, no siempre, no siempre todos los vectores van a salir. Si son cables, sí. Si son cables, todos los vectores van a salir de su partícula. ¿O qué hice? Déjenme dos segundos que estoy admitiendo aquí. Ahora sí. ¿Ya? No siempre los vectores van a salir. No siempre todos los vectores van a salir. Van a depender de mucho del ejercicio que estemos viendo. Pero si son cables, si son cables, todos los vectores salen de su partícula en equilibrio. Pero imagínense que esto hubiese sido una barra. AB hubiese sido una barra metálica. ¿Podría esa barra metálica tener esta configuración? ¿No tendría problema de que ahí hubiese sido de esta forma ese vector llegando a la partícula? O sea, sería TBA. ¿Se puede dar eso? Sí. Siempre y cuando estemos trabajando, como les dije, con algún elemento sólido asociado como a una viga, una barra, etc. Posteriormente que usted ya haya desarrollado este ordenamiento de vectores, usted ya conoce que la dirección va a ser de A a B, de A a C, de A a D. De inmediato busque los vectores posición y su magnitud. ¿Con eso qué logra? Usted logra encontrar el vector unitario. Y con el vector unitario encontramos los vectores fuerza. Y con esto equilibramos. Y con eso equilibramos el sistema. Entonces primero detectamos hacia dónde van los vectores. Ya tenemos los puntos con las coordenadas. Con los puntos con las coordenadas ya podemos generar los vectores posición. Ya que tenemos el vector posición obtenemos la magnitud. Con esa magnitud y ese vector podemos ir obteniendo el vector unitario. Posteriormente con el vector unitario obtenemos el vector fuerza. Y después de tener el vector fuerza generamos las ecuaciones de equilibrio. Y después lo que viene después ya que tengo mis tres ecuaciones de equilibrio lo demás es álgebra. Esa parte la tiene que resolver usted de diferentes maneras con la calculadora sustituyendo con el Excel como lo voy a hacer el día de hoy para que le quede claro y no tenga problemas en aquello. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio que aparece ahí. Este ejercicio yo se los dejé porque este es un ejercicio desertable. Es más, se lo copié ahí con puntaje y todo. Se lo copié con puntaje y todo. este ejercicio tenía un puntaje de 35 puntos. Dice determine la tensión de los cables y el peso del bloque y el peso del bloque y el peso del bloque si la tensión del cable OA si la tensión del cable OA ah, mire, este ejercicio en este ejercicio nos están dando esa tensión ahora no están dando esta tensión esa tensión es conocida es una tensión de 850 newton no es como el ejercicio que habíamos visto anteriormente que nos entregaba en el peso del bloque aquí no aquí nos entregaron una tensión y quieren conocer y la incógnita será esa tensión esa tensión y el bloque esas son son las incógnitas en este ejercicio dice vale destacar que los soportes se encuentran en el plano X Y ah ya con eso me dicen que todos los soportes no tienen componente en Z no tienen componente en Z están todos en el plano X Y todos están en este plano en el plano X Y ojo con la con los ejes el eje Z está de forma vertical entonces como le indiqué tenemos que comenzar en primer lugar a identificar en primer lugar los vectores ¿Cómo usted analizaría este ejercicio? Bueno lo vamos a analizar de la siguiente manera profesor todos ya todos los elementos que van hacia arriba que están arriba son cables el mismo ejercicio dice ya entonces como son cables van a estar en tensión por ende profesor primero busque cuál es la partícula que usted quiere equilibrar entonces voy a ver y voy a decir mira en el punto O en el punto O es donde llegan todas las partículas en el punto O es donde llegan todas las partículas están viendo el Excel ¿cierto? ¿me podrían responder alguien? por chat o por acá profe si se ve el Excel ah ya perfecto gracias entonces entonces ese punto O ese punto O va a ser nuestro nuestra partícula que tenemos que equilibrar nosotros no queremos que esa partícula no se mueva en absoluto no queremos que se mueva en el eje X no queremos que haya movimiento en el eje Y ni tampoco queremos que haya movimiento en el eje Z por lo mismo tenemos que equilibrar esa partícula y el equilibrio de esa partícula entonces va a contar de que primero te vengo que ver y analizar cuáles son los vectores en este caso en este caso el primer vector va a ser el vector tensión o A un vector que nace en O y llega a luego tengo otro vector que nace en O y llega a B luego tengo otro vector que parte en O y llega a C mis tres vectores entonces alguien me preguntó algo sí, pero muchas gracias don Mauricio entonces voy a poner acá voy a poner aquí más pequeñito este va a ser la tensión de O A ojo conocida este va a ser la tensión de O C todos sabemos que estos son tensión entonces son vectores entonces le voy a hacer la sombrita por si no se nota mucho tenga claro que yo estoy indicando que todo esto son vectores ahí le estoy tratando de hacer la sombrita y acá tengo T O B ahí tengo tres vectores llega otra fuerza o sale otra fuerza de esa partícula y ahí usted de inmediato debía decirme de forma unánime si profesor le está faltando otro vector que es el vector que es uno de los más importantes que el peso del propio bloque por lo que estoy tratando de equilibrar esta partícula por ejemplo para un sistema de izaje yo tengo que hacer esto ahí está entonces que lo vamos a llamar W ¿dónde está W? acá W ¿ya? W como vector después voy a describir bien el vector W pero por ahora le voy a poner solamente estas palabras estos signos ¿ya? para empezar a hacer el desarrollo tenemos que empezar a hacer este desarrollo en donde lo primero que le comenté a usted anteriormente era describir hacia dónde iban los vectores segundo tenemos que encontrar las coordenadas vamos a encontrar la coordenada en X en Y y en Z ahí está posteriormente voy a encontrar la coordenada A la coordenada A2. A punto B2. C punto y también la coordenada O es importante conocer la coordenada O porque de ahí van a salir los vectores entonces tengo que conocer esa coordenada ¿ya? claro y genero esto solamente es un TOC que tengo para ir ordenando todo ¿ya? ahí me gusta trabajar esto ordenadito entonces vamos a ir buscando las diferentes coordenadas ojo el ejercicio indica indica claramente que el soporte A el soporte B y el soporte C se encuentran se encuentran en el plano X y eso de inmediato usted va a decir ah profe entonces en Z no tienen coordenada o sea más más que no tenga coordenada en Z es que es cero ojo tiene coordenada pero la coordenada es cero puse una ojo cero 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 en cambio en X y en Y si tenemos coordenadas por ejemplo el punto A en el eje X si usted observa bien tal como hicimos ese trabajo esa animación que les mostré alguna vez que había que encontrar el punto luego generar este vector primero hay que encontrar la coordenada A entonces en X veo que es 2 positivo porque va hacia lo X positivo en Y es igual a ojo menos 3 menos 3 menos 3 y en Z es cero el soporte B en X es 4 ojo si nosotros ponemos 4 el ejercicio finalmente nos va a quedar errado ¿por qué? porque si nosotros fijamos bien ese punto B está hacia lo X negativo entonces menos 4 mucho cuidado ahí ahí muchas veces están las equivocaciones si se da cuenta este ejercicio va a ser muy largo pero si usted se equivoca aquí va a tener todo el ejercicio malo para abajo menos 4 menos 4 y en y menos 3 igual que arriba igual que arriba porque están en la misma línea con respecto al eje el eje están en menos 3 el punto C en X ojo en X es cero es cero y en Y es 3 pero ahora 3 positivo porque va hacia los positivos también les dije ojo hay que buscar el vector el vector o la coordenada disculpen la coordenada del punto A y ahí tenemos en X profesor en X es cero y en Y en Y es cero entonces todo es cero no profesor ¿por qué? porque el punto O no está en el origen del sistema coordenado que nos indican acá la figura sino que ese punto O está justamente en el eje Z pero si usted lo proyecta hacia abajo está con una distancia de 8 metros ¿ya? esa distancia de 8 es negativa menos 8 metros ¿ya? y aquí alguien quisiera poner ahí las unidades ¿ya? podría poner las unidades sin problema todo está en metros cada una de esas coordenadas ¿ya? están en metros voy a ver si la puedo dejar en el medio perfecto ahí está tenemos nuestro primer paso que aunque se haya visto que es poco lo que hicimos es uno de los pasos fundamentales para no tener ningún error hacia abajo si usted hubiese puesto aquí un valor ¿ya? extraño o errado cuando usted tenga que traspasar esta información al ejercicio al resultado final le va a salir errado entonces mucho ojo ahí ¿ya? ahora yo les dije vamos a rayar acá yo les dije yo les dije que una vez que tuviésemos las coordenadas nosotros teníamos que encontrar el vector posición ¿para qué? para dividirlo por su magnitud ¿para qué? porque así obtenemos el vector unitario ¿y con qué fin el vector unitario? porque así tendríamos la fuerza vectorial debido a que la fuerza vectorial es conocer la magnitud de la fuerza multiplicado por este vector unitario entonces eso es lo que estamos haciendo ¿no? entonces en una especie de ingeniería inversa tengo que encontrar este ahora el vector posición entonces nuevamente siguiendo un poquito este orden copiar el formato aquí va a estar el vector posición y el vector posición ojo que ahora estamos hablando de un vector entonces lo que vamos a ir encontrando va a estar asociado a va a estar asociado al y-tongo j-tongo k-tongo debido a que voy a encontrar un vector y un vector cartesiano se describe su componente x con su y-tongo su componente y con su j-tongo su componente z con su k-tongo ¿no? el primero primero que vamos a desarrollar entonces va a ser r vector posición r o a por eso me perdí ¿qué es? ¿por qué puso oa? porque recuerde dijimos que nuestro vector posición o vector fuerza en primer lugar vector fuerza nace en o porque es donde llegan todos los puntos y llega el punto a y a ese la habíamos llamado t o a entonces para encontrar t o a necesito encontrar el vector posición r o a allá vamos ¿ya? allá vamos aquí le voy a dar un formato para ver como le indiqué que me gusta dejar ordenado esto si no no me concentro realmente ahí entonces este sería nuestro r o b este sería nuestro r o c que serían los otros vectores que estamos buscando los otros vectores posición que estamos buscando porque todo estaba en tensión todos salían del punto o entonces ¿cómo operábamos el vector posición? primero conocíamos teníamos que conocer de donde partía ese vector a donde llegaba porque lo operábamos de la siguiente manera donde llegaba menos donde partía entonces es una fórmula y restando componente a componente donde llega menos donde parte entonces acá muchachos con respecto al eje x r o a sería donde llega menos donde parte ¿cierto? llega a y parte no entonces 2 menos 0 en en i es donde llega menos donde parte profesor usa el excel llévelo para el lado sí más adelante pero mientras prefiero ser repetitivo con esto ¿ya? en z también donde llega menos donde parte ¿ya? y acá ya tengo un vector si yo yo lo llevo a una hoja de cuaderno muchachos esto lo hiciera con una hoja de cuaderno ¿ya? mi vector r o a tendría la siguiente expresión sería 2 y tongo menos 3 j tongo más 8 k tongo eso es lo que estoy haciendo ¿ok? sigamos 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 tenemos entonces el r ob nuevamente donde llega menos donde parte ¿ya? y ahora me puedo ir de aquí hacia el lado porque va a seguir haciendo esa operación si me posiciono aquí donde llega menos donde parte correcto acá donde llega menos donde parte vamos a leer o c busco el c menos busco el o la componente x obviamente y hacia a hacia el lado hacia el lado en este caso eso ahí tengo el vector posición tengo el vector posición eh posición esto está en metros ¿ok? esto está en metros lo voy a cotar aquí muchachos muchachos ya que estamos acá y tengo el vector los vectores posiciones ¿ya? ¿por qué no aprovechamos este momento y decimos profe aproveche y calcule la magnitud de los vectores posiciones ¿ya? deje ajustar para que quede todo ahí entonces lo que voy a tener acá control c control b esto sin negrita esto sin negrita y esto sin negrita hay aquí igual es igual lo que harán dar un a con c aquí igual igual ¿ya? ahí tengo me pasé con una ahí ¿no? y ahora calculo ¿ya? la magnitud de cada vector posición lo que estaría calculando muchachos realmente que es el largo de cada cable eso por eso estoy calculando el largo de cada cable ¿ya? entonces para calcular el largo de cada cable o la magnitud de un vector posición ¿ya? ¿qué necesito? usted ya debe estar pensando profe tiene que sacar la raíz cuadrada ¿ya? de cada vector posición ¿y cómo sacamos esto? elevando al cuadrado o sea raíz cuadrada de la suma del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado ojo como es negativo como es negativo yo lo estoy elevando al cuadrado el sistema toma que todo el elemento esté dentro de un paréntesis por ese por ende ese negativo también está siendo elevado al cuadrado así que el Excel ahí entiende eso así que no tiene que cerrar en paréntesis este tendría que cerrarlo en paréntesis en caso de que usted hubiese puesto el valor de menos 3 digitalizado ¿ya? pero acá no más la componente Z al cuadrado y cierra el paréntesis y le quito unos decimales por maña mía no más por si acaso usted deja todos los decimales da lo mismo ¿ya? ¿ya? sigue siendo la unidad de metro ¿ya? no hay nada que hacer ahí sigue siendo la unidad de metro acá también me va a dar el metro también me va a dar el metro y aquí tomo esto y hacia abajo ¿por qué? porque obviamente ya queda como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado igual revise ahí si usted tiene dudas ah sí cada uno al cuadrado sí correcto ¿ya? ahí está la raíz cuadrada sí correcto estamos ok así que ya tenemos algo no menor ¿ya? que voy a borrar eso porque me pasa ahí borrar ¿ya? ahí tenemos entonces la el vector posición y la magnitud del vector posición y usted ya estaría pensando profe entonces con el vector posición ¿ya? con el vector posición y el vector y la magnitud de ese vector posición ¿ya? ya usted puede obtener el vector unitario ¿ya? ya puede obtener el vector unitario ¿ya? correcto ya podemos calcular el vector unitario el vector unitario va a ser la división entre el vector posición y su magnitud dividido por su magnitud ¿ya? entonces copio el formato de este mismo copio el formato de este mismo lo dejo acá digo vector unitario y digo I J K ¿no? si está sacando un vector unitario ¿por qué I J K? porque es un vector recuerde muy clarito estoy hablando de un vector y al ser un vector y no quiero trabajar de forma cartesiana necesito I Tongo J Tongo K Tongo entonces acá voy a ver si puedo copiar algo para que no tenga que hacer todo de nuevo sino que solamente una parte a ver si pongo una U U U U U U U ahí está perfecto me permite me permite entonces una U y borro una U U U ahora sí una U ok primero voy a ver la U y después borro entonces ahí ya tengo el resultado obviamente porque este es un igual por si usted lo está haciendo en su cuaderno para que igual siga el orden ahí dale este video después igual va a quedar en YouTube para que si quiere hacer usted este Excel hágalo puede tenerlo listo para el día del certamen no quiero enviárselo yo no quiero subirle este Excel yo porque si no va a no va a estudiar y no lo va a decir va a llegar el día del certamen y va a decir no con el Excel que entregó el profe estoy listo y el ejercicio va a ser un tanto diferente y usted no va a saber qué hacer lo mismo que si le dijera a algún compañero oye tú que hiciste el Excel envíamelo y su compañero de buena onda se lo envía pero el día que tenga que usted en el certamen utilizarlo no lo va a entender entonces mi recomendación es que haga su propio Excel no es tan complejo y aparte siempre puedo saber un poquito de Excel sobre todo en los trabajos sobre todo hoy en día que está haciendo mucho trabajo online manejar bien el Excel es una ventaja competitiva muy buena entonces ahora que tenemos que obtener el vector unitario entonces aparte no he hecho tantas ecuaciones y fórmulas complejas el vector unitario es el vector posición dividido por su magnitud el vector posición dividido por su magnitud entonces por ejemplo si teníamos el vector dividido por su magnitud nosotros decíamos ah este Rx y tongo lo dividíamos por la magnitud este Ry por su J tongo lo dividíamos por su magnitud este Rz katongo katongo lo dividíamos por su magnitud ¿ya? entonces eso mismo lo tengo que hacer ahora pero en Excel ¿no? más sencillo como eso entonces me voy acá eso igual digo la componente x de mi vector unitario dividido por mi magnitud enter y alguien me dice profe ahora vaya para el lado no más yo le diría sí pero ojo nos va a dar un error ¿por qué? porque no dejamos fijo la magnitud del vector posición entonces nos vamos aquí y usted aprieta f4 y ahí queda con los signos pesos antes de la letra y del número ¿ya? y si no no le resulta con eso háganlo a la antigua ¿ya? y usted mismo vaya delante de esa M y le pone signo peso y delante del Y y le pone signo peso ¿ya? y ahora sí lo lleva para el lado y está bien estaría listo no puedo poner unidades porque recuerde el vector unitario es adimensional acá ¿qué tendríamos? el vector unitario sería el vector la componente del vector posición X dividido por su magnitud ¿ya? acá yo ahora lo voy a hacer paso a paso pero para que vea que hay harta fórmula formas de hacerlo aquí la componente J del vector unitario OB sería la componente del vector posición J dividido por su magnitud acá la componente Z de el vector posición OE dividido por la magnitud y ahí lo tiene lo mismo debería hacer acá usted en en este elemento F4 ahí solamente 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 magnitud solamente comprobando ¿cómo puedo comprobar si estos valores están tan buenos? ¿eh? se dice profe saque la raíz cuadrada de esa componente al cuadrado más esa componente al cuadrado más esa componente al cuadrado esa componente al cuadrado y enter si le da 1 es que está bien ¿no? si lo llevo para abajo todos me deberían dar 1 si todos me dan 1 entonces está bien su ecuación lo que ha estado desarrollando está bien ¿no? y ojo si aquí usted se hubiese equivocado y hubiese puesto un 0 ya cambia ya considerablemente todo el desarrollo así que ojo con los primeros valores que nosotros ponemos acá son muy importantes ¿no? para que no se vaya a perder como ha silenciado Miguel ahí ya entonces vamos a ojo hice algo hice algo que no debí haber hecho dejé de compartir ¿cierto? si parece si ya ahora comparto de inmediato aquí estamos ahí sí ahí volvimos volvimos ahora que tengo el vector el vector unitario puedo tener el vector fuerza o el vector tensión fuerza como usted lo quiera llamar ¿ya? pues voy a hacer esto y voy a traer este dibujito para acá ¿ya? para que nos vaya acompañando en el desarrollo y lo estamos viendo al lado siempre ¿ya? entonces vector unitario copio entonces el formato ¿ya? las fórmulas no deberían copiarse sino que solamente copio el formato entonces aquí vector fuerza vector fuerza igual 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 porque estoy hablando nuevamente de un vector ¿ya? mi primer vector le voy a llamar entonces el vector f f estimado si usted le quiere llamar t f da lo mismo pero sabemos que es la tensión del cable o a o b o c ¿ya? ahí usted vea cuál nombre le quiere dar a mí me va a dar lo mismo mientras llegue al valor correcto y o e al decir no quería eso ya y y este c voy a ver si me permite el igual ya muchachos como he sabido el vector fuerza va a ser igual a una magnitud por el vector unitario como en este caso como en este caso eh no tengo todas las eh en primer lugar voy a poner acá no no tengo todas las tensiones pero voy a poner acá las tensiones que conozco ¿ya? en primer lugar vamos a poner las las magnitudes que conocemos entonces aquí voy a poner voy a tomar esto y voy a decir eh magnitud de tensiones ¿ya? entonces aquí van a estar las magnitudes de las tensiones ¿ya? entonces voy a tomar esto control c acá control c control b ¿ya? y obviamente este les le voy a sacar ¿ya? lo referente a lo negrito ¿ya? ahí acá entonces este ¿qué hice? este sería el de B y este sería el de C perfecto ¿ya? entonces ¿qué tenemos acá? tenemos nuestras magnitudes ¿conozco la tensión de F o A? sí profesor está en el enunciado le dicen que la tensión en el cable O A es de 850 que deje afuera el newton obvio deje afuera el newton para que después podamos utilizar obviamente este casillero donde está la tensión y acá voy a dejar T o la tensión OB profesor la tensión OB usted no la tiene es más es una de las incógnitas que tenemos que buscar porque se determina la tensión de los cables y el peso del bloque y ese cable no lo conocemos por ende una de nuestras incógnitas ¿cómo lo llamamos? ¿cómo llamamos esa incógnita? alguien me puede decir profe la incógnita llámela FOB ¿no? FOB bueno se llamará así ¿no? así la llamaremos FOB ¿por qué no la conocemos? ¿no? y la y la magnitud de FOC tampoco la conozco entonces la dejo como FOC no la conozco es una incógnita es una incógnita lo que sí conozco que el resultado que nos debe va a estar en Newton entonces dejamos ¿cómo? lo que se podría dar ahí en primer lugar puedo puedo encontrar el vector fuerza FOA sí se puede se puede encontrar se puede encontrar por la simple razón que ya tengo la magnitud ¿y cómo lo obtendríamos? bueno acá usted tiene la ecuación profesor dijo que es la magnitud por el vector unitario entonces este va a ser igual esa componente multiplicado por la magnitud ¿sí? tan sencillo como eso para la segunda componente de o la sexta componente J de F OA va a ser la componente J del vector unitario OA multiplicado nuevamente por la magnitud para ir cumpliendo lo que dice acá y finalmente profesor pudo haber pulsado el signo peso y después sí pudo haber hecho eso pero estoy acá paso a paso multiplicado por la magnitud ahora sí mire si yo hago esto lo que acabo de hacer ahí por error si yo hago esto me va a salir solamente errores no me sirve entonces hacer el nexo con esto en estos momentos entonces lo que yo voy a describir aquí va a ser solamente lo que tengo aquí y acá voy a copiar pero me voy a recordar que estos valores no los conozco yo no conozco todavía el vector tensión F o B no conozco el vector tensión F o C no es conocido no es conocido y por lo mismo y por lo mismo ahora voy a borrar voy a borrar esto déme dos segundos déme dos segundos voy a borrar un poquito más es más esas son nuestras incógnitas que andamos buscando profesor ahora que está que tiene muchos vectores ahí tiene muchos vectores cuando usted dibujó cuando usted dibujó los vectores que llegaban al punto o se recuerda si usted dibujó ahí usted dibujó ahí y usted dibujó ahí y esas están acá están en el vector fuerza pero el que no está es ese es esa fuerza que iba hacia abajo no la tiene acá y yo le voy a decir muy agradecido por estar atento muy agradecido por estar atento y lo vamos a incorporar y lo vamos a llamar doble 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 a doble b y lo voy a dejar con una mayor altura y negrito ¿por qué? porque es un vector perfecto muchachos ¿cómo puedo llevar ese vector o sea ese peso a un vector? entonces aquí tenga el cuidado de aquí tenga mucho cuidado voy a compartir otra cosa acá aquí muchachos ¿qué hice acá? tenía mil libras como peso mil libras de peso mil libras de peso ¿cómo transformamos ese peso? que era una magnitud ¿cómo lo transformo que ese peso sea un vector? usted va a decir bueno profesor primero tiene que tener la magnitud si la tengo son los mil bueno usted ponga ahí los mil que es la magnitud tal como transforma cualquier vector y luego dele la dirección correspondiente ah la dirección en este caso puede tener itongo no profesor porque itongo es el eje x y es que si su fuerza iría para allá tampoco puede ser z porque iría hacia allá mira hacia donde va su sentido va hacia los hacia el eje y por ende si va hacia el eje y es j tongo perfecto pero usted va a decir ojo ojo no está terminado esto mire no está yendo ese peso porque recuerde que un peso ya su dirección va hacia abajo hacia el centro de la tierra por ende aquí estamos diciendo que los i van hacia arriba por ende aquí usted lo acompaña de un negativo y ahora esto ya que venía de acá usted ese mil libras ya logró transformar esos mil esas mil libras en un vector un vector de peso un vector doble que aquí está que faltaría en este caso profe falta la unidad ahí está menos mil j tongo no libra entonces eso mismo exactamente lo mismo tenemos que hacer allá donde lo tengo donde lo tengo aquí está voy a volver a compartir el ex avíseme si estoy compartiendo si creo que estoy compartiendo el ex entonces ese doble no va a tener ningún tratamiento diferente que el que hicimos delante solamente que doble como vector como vector en este caso usted va a decir profe pero ojo ojo usted usted acá tiene un problema no tiene el valor de doble b entonces tratemos de hacer lo mismo que hicimos acá lo mismo que hicimos ahí yo lo voy a dejar expresado entonces como un doble b sin sombra sin sombra no lo voy a hacer tan grueso voy a cambiar el labio para que no quede tan grueso va a ser mi doble y va a estar acompañado ahora de su dirección esa es la magnitud que no la conozco pero sabemos que es la magnitud de doble b por la dirección entonces muchachos ahora tienen que encontrar esa dirección y la dirección y la dirección viendo el dibujo conociendo que iba hacia abajo bueno no tiene componente en X no tiene componente en I porque está en este mismo eje si usted proyecta eso es lo mismo hasta allá abajo ah usted va a decir profe claramente escatongo claramente escatongo pero ojo profesor va hacia abajo ah entonces negativo le voy a decir correcto profesor es negativo y ahora eso lo tiene que hacer acá control c control b no conocemos no conocemos la magnitud entonces sabemos que es doble b conocemos que va a ser una unidad en newton pero no lo conocemos tenemos que lograr encontrar pero le tengo que dar la dirección tal como dijimos ese doble b tenía tenía dirección en el eje X no profesor entonces cero entonces cero en X tenía dirección en el eje Y o sea J no profesor entonces cero tiene dirección en el eje Z sí profesor y era negativo entonces pongo negativo pero nos ha hablado que hay que terminar haciendo un sistema un sistema de ecuaciones le va a servir ese menos uno entonces lo dejo como menos uno deje borrar acá bueno para continuar recién vamos a poner entonces en campaña de generar de ir generando voy a copiar esto no no voy a copiar esto porque ahora viene el sistema de ecuaciones ahora muchachos voy a generar mi sistema de ecuaciones entonces aquí sistema de ecuaciones ¿qué significa eso? que ahora voy a hacerle caso al profesor cuando dijo que la suma vectorial de todas de todas las fuerzas que actúan en un punto tiene que ser igual a cero no lo recuerdo ¿cómo que no lo recuerda? le dije sumatoria vectorial tiene que ser igual a cero debido que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y habíamos indicado que la aceleración aquí era cero por ende todo es cero ahora estoy recordando pero usted dijo que lo podríamos hacer de tres formas y o sea podríamos tener tres ecuaciones sumatoria de fuerza en x cero en una x sumatoria de fuerza en x sumatoria de fuerza en y y sumatoria de fuerza en z igual a cero correcto eso es lo que vamos a desarrollar acá en nuestro sistema de ecuaciones en campaña primero vamos a poner de general si puedo obtener aquí voy a mover un poquito esto insertar símbolo no sé dónde estaría el símbolo de sumatoria pero sé que está en algún lado te voy a encontrar a ver ahí sí alguien lo ve avíseme profe profe se pasó estaba estaba más arriba quiero buscar ese símbolo de sumatoria se pasó profe estaban dos más abajo a la izquierda a la izquierda me dijo que estaba aquí me voy a ir lentito ahí está gracias ahí está ahí está control c sumatoria de fuerzas en x ya igual sabemos sabemos que esto es igual a cero correcto profesor porque usted quiere encontrar el equilibrio y esto lo hago entonces para el eje x para nuestro eje y y para nuestro eje z y lo dejo un poco más grande para que podamos verlo con mayor facilidad más grande muy grande ahí ahí quedó mejorcito entonces muchachos tengo que hacer esto mismo acá entonces voy a hacer un sistema de ecuaciones en donde me voy a saltar un espacio aquí ahí en donde aquí yo voy a poner todos los valores que tengan acá arriba en un valor en el eje x pero voy a determinar de inmediato cuál sería su incógnita entonces lo que voy a hacer acá este control c lo voy a dejar acá voy a por eso este control c lo voy a dejar acá solamente para ordenar de mejor manera este ejercicio ¿ya? control c lo voy a dejar control c acá y w que también tiene componente recuérdenlo ahí lo voy a abrir un poquito más para que quedemos y acá recuerde como estoy haciendo una sumatoria en x ya no voy a necesitar el y-tongo ya los y-tongo se van a ir en este sistema de ecuaciones pero aquí lo que estoy haciendo es un sistema de ecuaciones y si yo hago un sistema de ecuaciones sumatoria de fuerza en x igual a cero y voy a decir a ver f o a tiene tiene incógnita o sea disculpenme f a f o a tiene componente en x si profesor tiene una componente x que es 193 193 y ahora no tengo que dejar ese y-tongo no es necesario poner ese y-tongo dm2 dm2 para que esto quede bien claro yo lo que estoy haciendo acá insisto va a ser sumatoria de fuerzas en x igual a cero que tendría f o a tiene componente en x si profesor es ese 193 coma 73 ya puedo poner y-tongo no profesor no es necesario poner y-tongo porque ya sabemos que estamos haciendo sumatoria en x y todo lo que vaya ahí va a ir con x ah perfecto ese lo dejo acá como menos 290 no 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 profesor porque ese tiene componente en j-tongo ojo no mezcle las cosas vea solamente primero los que tienen y-tongo ah correcto control c entonces que viene ahora profesor viene ese valor de menos menos cero coma cuatro dos tres nueve y que más viene eh profesor a ver a ver ah aquí le voy a decir ojo este tiene que ir acompañado entonces de este que era su incógnita de f o b de f o b igual cero cero igual a cero no hay más si lo está haciendo usted en un cuaderno esto es lo que le entregaría su cuaderno aquí ya tendría por ejemplo ya podría encontrar f o b si lo hace en un cuaderno dice ah entonces esto ya es cosa de espejar digo que f o b es igual a ciento noventa y tres coma siete dividido por cero coma cuatro dos tres nueve voy a mi calculadora y digo ciento noventa y tres punto siete dividido cero cuatro dos tres nueve o sea el valor acá de f o b es cuatro cincuenta y seis coma nueve ya tengo el primero ya le voy a decir yo está muy bien si lo estoy haciendo con su en su hoja de papel y un lapicito bien sí casi pero ahora yo voy a seguir haciendo el desarrollo en el excel ya lo voy a seguir desarrollando en el excel para que vea usted cómo se tendría que hacer en el excel ya en primera parte voy a llenar esto que dijimos que venía de la ecuación entonces acá en este lado voy a poner igual a ahí está ciento noventa y tres perfecto en sigo la sumatoria o b profe ahí en o b diga s por s o me sale un error obvio porque estoy multiplicando un número por una por unas letras por un texto entonces por lo mismo yo dejé este valorcito acá esa es la importancia de esto que está acá arriba eso es la importancia de esto que está acá arriba porque así me va a orientar de qué incógnita estoy hablando a qué incógnita me estoy haciendo referencia entonces en nuestro papel quedaría 0,4239 multiplicado por f o b pero en el excel va a quedar ahí en esa columna en esa columna luego acá profe ponga 0 no más yo le dije no ¿por qué? porque si usted desarrolla esto y en el certamen aparece un ejercicio parecido usted va a tener que hacer algunos ajustes no más entonces va a tener todo automatizado si está automatizado esto de inmediato si este ya no fuera 0 le quedaría de inmediato un valor y lo otro que voy a hacer es que esto quede todo en medio y vamos a trabajar con 4 décimas eran muchos los décimas que había y acá igual a 0 aquí voy a trabajar con 2 décimas seguimos seguimos me voy acá y digo ya hicimos la sumatoria de fuerza en x tengo mi primer ecuación de mi sistema de ecuaciones sumatoria de fuerzas n igual a 0 ¿qué tendríamos? profesor busque todas las componentes de cada vector que tengan j-tongo ah sería esta correcto profesor entonces la sumatoria comenzaría con menos 290,5 luego viene menos 0 3 1 7 9 ojo si lo está haciendo en su cuaderno acompañe S con T o F en este caso F F F o B perfecto luego más ahí estamos en esa celda ahora 0 ¿por qué? porque todos los J por eso lo ordenamos con J ratón con esta columna 0 pero ahora pasamos a la otra fila 0 3 5 1 1 y vemos esta columna que donde están las incógnitas F o C pero aquí viene un 0 bueno no ponga nada igual a 0 eso es lo que usted tendría que hacer si lo está haciendo con su cuaderno se recuerda que ven ante el resultado de F o A me dio 4 5 6 bueno eso ve acá donde lo puede poner no F o A no era eso era F o B disculpe F o B teníamos el valor de F o B delante si usted lo está haciendo con cuaderno era el F o B entonces esto ya lo puede reemplazar acá y ya tendría el valor de F o C si lo está haciendo con cuaderno es cosa de reemplazando pero esta sería su ecuación pero insisto yo lo estoy haciendo con el ejemplo y por lo mismo tengo que hacer este trabajo ya más de ir ordenando esto sumatoria de fuerza en I F o A F o A tiene incógnita si profesor es CESA perfecto F o B tiene incógnita en el eje I si profesor es CESA multiplicado por esa pero si pongo multiplicación voy a tener un error entonces sé que está en esta columna del F o B perfecto posteriormente junto a esta ah no profesor ahí se equivocó porque mire sigue usted en F o B pero está tomando los catongos y los catongos están asociados a la sumatoria en Z así que ojo ahí muchas gracias entonces sería acá correcto porque esta es la fila donde está el F o C justamente y acá W W tiene un valor en G no pero igual selecciona esa celda en caso de que el ejercicio sea diferente muchas gracias y por último ya sabemos cómo trabajamos acá sería sumatoria de fuerza en Z igual a 0 si usted lo está haciendo con papel tendría entonces 774 con 93 más 0 8 4 7 F o B F o B que ya lo conocía era algo de 456 se recuerda más 0 9 3 6 F o C que ese F o C lo hubiese obtenido de la segunda ecuación ahí usted hubiese despejado y ya tenía F o C y finalmente menos 1 pero ese 1 va multiplicado por W ah profesor no ponga ese 1 ponga menos W no más ah sí ah la incógnita que nos está faltando el peso correcto profesor esa es la incógnita que nos está faltando ahí usted en su cuaderno ya tendría listo esto en Excel un poco más engorroso por primera vez pero después queda listo igual yo quiero que vaya aprendiendo de las dos formas entonces acá sumatoria de fuerzas en Z nosotros vemos qué componente tenemos en F o A esa luego F o B buscamos la fila donde está F o B y buscamos la componente Z ah esa profesor perfecto luego F o C acá perfecto y por último ese profesor es el menos 1 que realmente lo estamos multiplicando por W si lo estuviésemos haciendo en papelito correcto correcto perfectamente entonces muchachos qué tenemos que hacer acá este sistema de ecuaciones o esta suma vectorial tenemos cuatro vectores que los tenemos que sumar ah profesor y si hago esto suma 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 y el resultado va a ser igual a cero ¿por qué profesor? ¿por qué hizo eso? porque esto es la ecuación es la ecuación que si lo hago de forma vectorial lo que estoy haciendo es sumar todos los vectores y la suma de todos ellos me tiene que dar igual a cero eso es lo que se hizo ahí y ahora resolvemos resolvemos vamos a resolver mediante la matriz inversa y ahí la vamos a ordenar la vamos a ordenar de tal manera voy a copiar esta acá control c control b ¿por qué me toma esa control c quiero que me tome este sistema de ecuaciones y lo voy a copiar acá lo con lo lo con lo lo con lo igual ahí me estaría copiando ya esto lo elimino esto lo elimino esto lo dejo acá y voy a mover algo acá ya entonces tengo que generar este sistema de ecuaciones ¿no? eh o sea que mejor voy paso a paso ¿ya? ¿qué conocemos de esta sumatoria? en nuestro Excel en nuestro Excel ¿ya? lo que conocemos es nuestro F o A eso es conocido entonces como es conocido yo puedo pensar en tirarlo hacia el lado entonces lo voy a ordenar para que el sistema me quede más sencillo de resolver ¿ya? por ejemplo voy a decir que en esta voy a tomar todo esto voy a tomar todo esto control c control b ahora tengo que traerlo con la misma los mismos valores ahí ¿no? ahí ahí está ¿ya? luego esta también es mi incógnita control c y me los traigo con la misma incógnita junto con con la fórmula pego el vínculo ¿ya? y obviamente lo dejo en amarillo ¿no? y acá ahí y esta doble b control c me equivoco y tengo que tenerlo con pegar con vínculo así me llevo me llevo la ¿cómo se llama? las ecuaciones las funciones que yo hice acá ¿se da cuenta que ahí estoy pegando con funciones? y acá digo igual digo igual en este caso igual y llevo igual para abajo profesor ¿qué está haciendo? estoy generando aquí voy a poner aquí mi sistema de ecuación de orden 3 ¿ya? mi sistema de ecuación de orden 3 tal como usted lo hubiese hecho en su calculadora yo lo estoy haciendo acá en el Excel ¿eh? así lo resuelvo acá ahora si se da cuenta dentro de todo esto ¿qué es lo que teníamos como conocimiento? ¿qué conocíamos? profe el FOA eran todos conocidos porque usted conocía ¿ya? claramente usted conocía el esos valores se los dio se los dio el enunciado el enunciado voy a buscar no había olvidado el enunciado le dice que el cable OA perfecto era de 850 entonces esto ya viene ya con ah perfecto tomo esto control C y lo pego con vínculo dice pegar vínculo perfecto y aquí esto lo dejo en amarillo en amarillo y lo cierro todo esto muchachos esto no 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 ahí sí ahí sí ya muchachos ahora puedo resolver mi sistema de ecuación ahora puedo resolver mi sistema de ecuación en el Excel muchachos ustedes probablemente ya lo resolvieron ya lo resolvieron en en el en su calculadora no hay problema de eso diga déjelo así ahora muchachos tenemos otro ya tenemos otro tema ¿cuál profesor? esto voy a borrar acá voy a ir a buscar esto control C y lo dejo aquí ¿cuál sería el problema que yo estoy viendo en este instante? es que ojo cuando usted trajo estos valores de acá cuando usted trajo estos valores de acá ¿qué hizo realmente? lo que hizo es pasar estos valores al otro lado del igual si usted lo estuviese haciendo en una hoja de papel por ejemplo miren si usted estuviese haciendo esto con una hoja de papel usted tenía 193 por ejemplo menos 0 4 7 4 2 4 F o B más 0 o no pongan más 0 igual a 0 ¿cómo usted y cómo lo hicimos este ejercicio delante? si esto lo habíamos desarrollado delante dijo ah pasó este para allá o pasé este para allá si pasé ese para allá este 193 pasa como negativo ¿ah? entonces eso es lo que me está faltando acá yo no lo pasé como negativo lo pasé así como estaban entonces me voy acá y digo ojo este le voy a poner un negativo porque lo estoy pasando al otro lado del igual ojo este le voy a poner un negativo porque lo estoy pasando al otro lado del igual y este lo estoy pasando como negativo porque lo estoy pasando al otro lado del igual y ahora muchachos para resolver esto y así como funcionan las calculadoras solamente que obviamente uno lo ve voy a calcular acá la matriz inversa o sea la matriz inversa de esto que está aquí o sea yo aquí voy a poner igual M M inversa M matriz inversa donde tengo la matriz inversa demuestro la matriz inversa matriz o es M M punto M espérdenme dos segundos para buscar ahí donde es M inversa tengo que escribirla nomás como M inversa M inversa aquí está M inversa y se devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz correcto es la que ando buscando me pide ¿cuál es la matriz inversa? son todos los factores que están al lado izquierdo de nuestro igual ¿eh? Enter y ahí me generó la matriz inversa se la voy a dejar acá cerradita ¿eh? y esta matriz inversa ¿ya? se tiene que multiplicar ¿adivinen por qué? por la misma que hicimos acá la voy a dejar ahí eh la copio tengo que copiarla con ahí ahí tengo que copiarla copiarla ah tengo que copiarla control C control V tengo que copiarla con vínculo ahí está control Z porque ahí sí me he tomado ahí acá rato entonces tengo una matriz de orden 3 por 3 de orden 3 por ustedes matemáticas vieron esto ¿cierto? aquí tengo una matriz de 3 por 1 por 1 entonces multiplico tengo que multiplicar dos matrices ¿ah? tengo que multiplicar dos matrices ¿ah? que sería una matriz de orden de orden 3 por 3 ¿ah? y acá voy a poner eh igual multiplicar matrices aquí está dice devuelve el producto matricial de dos matrices una matriz con el mismo número de filas que la matriz 1 y la columna bla 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 esa es la que primero me dice eh busque la matriz la primera matriz es nuestra matriz inversa ahí está punto y coma y busque la segunda matriz que es la matriz de los resultados finales cierre y enter perfecto y acá aquí muchachos están los resultados pero en este momento usted dirá muchas veces que todavía no entiendo a qué corresponde cada uno de ellos corresponde a este mismo orden por ejemplo aquí acá igual corresponde a mi F o B F o B F o B entonces aquí yo puedo decir este es mi F F O O B igual el resultado después seguíamos con el F o C F o C igual y luego W profesor pero por qué no F o A porque F o A usted ya lo tiene está aquí está en el enunciado entonces esto sería solamente W igual y todo esto muestra están con obviamente los decimales correspondientes o sea con los decimales sí y voy a ponerlo acá de este color y le voy a sacar unos pocos decimales esto y aquí está nuestra incógnita ¿no? muchachos si ustedes hubiesen hecho esto con su calculadora a lo mejor hubiesen llegado de forma más rápida pero trate después cuando tenga que estudiar desarrolle este ejercicio este ejercicio y use lo mismo que hicimos con el Excel se da cuenta que ahora los ejercicios van a salir mucho más rápido mucho más rápido y de inmediato prácticamente ¿no? de inmediato van a salir los resultados ¿por qué? porque es cosa de que usted ordene bien acá y le va a quedar todo listo para abajo ¿no? entonces si usted tiene esa capacidad de lograr eso ¿no? y no llegar y copiárselo a algún compañero ¿no? frente a cualquier ejercicio en un certamen usted va a tener listo el desarrollo y los resultados y aquí hay pega que hay mucho trabajo hay que entender que es la matriz inversa ¿dónde? ¿por qué hice esta separación? porque en algún otro ejercicio con el que estaba recién que le mostré todo esto va a ser incógnita y por ejemplo W que no va a ser W sino que va a ser la fuerza que tira el tractor va a ser un valor conocido ¿no? y ahí cambian las disposiciones pero cambian acá solamente aquí tiene que hacer el cambio para que te quede ordenadito tu sistema de ecuaciones el profesor sabe que no entendí se me hace más fácil hacerlo con el con el cuaderno un sistema de ecuaciones bueno háganlo ahí no hay problema pero yo aquí le enseñé una forma igual le iba explicando lo que tenía que ir desarrollando en su cuaderno para que no le quede duda pero también lo tiene resuelto acá en este en este exam ¿ya muchachos? no sé voy a detener me yo me yeah me yo Gracias.